Bueno, se viene otra semana más cargada de información sobre el mercado de fichajes del fútbol chileno 2024. En esta oportunidad hay bastantes fichajes ya confirmados y oficializados por sus diversos clubes. Además de que no podemos dejar pasar los sumos que están saliendo últimamente, algunos sí tienen más validez que otros, sin embargo, es importante resaltar cada movimiento que ha ido apareciendo en esta última semana. Si esto les quedó claro, gente, podemos comenzar con el video de hoy. Antes de comenzar con el video de hoy, quiero agradecer a nuestro parrocinador, que es Jugabet, el parrocinador oficial de la Universidad de Chile. Jugabet te ofrece una experiencia inigualable en apuestas deportivas y casino online. Vas a poder disfrutar de una amplia variedad de mercados en apuestas deportivas, donde podrás usar tus conocimientos futbolísticos para ganar algo de dinero extra, lo cual siempre viene muy bien. Además, su sección de casino online está llena de juegos emocionantes que te van a mantener entretenido durante horas. Y ojo, que hay más. Usando mi código promocional RetroFood al registrarte, vas a recibir un bono del 275% más 300 giros gratis. Todo esto con un mínimo de 5.000 pesos. Te dejo el enlace en la caja de comentarios. Y recuerdo, obviamente, que esto es solamente para mayores de 18 años. Así que jueguen con mucha responsabilidad y disfruten de todo lo que Jugabet tiene para ofrecer. Wachipato presentó a su nuevo entrenador de cara a lo que será el segundo semestre. Se trata del español Igor Oka, que llega al club procedente de Deportivo Cuenca del fútbol ecuatoriano. Deportes Iquique trajo al volante ofensivo Brian Carvallo. El formado en Colo-Colo llega a los dragones celestes desde Unión Española. El volante Pablo Parra deja a Colo-Colo, donde no se pudo afianzar y llega a Unión La Galera. El lateral izquierdo nacional Vicente Fernández llega a O'Higgins Arrancagua, desde Talleres de Córdoba. Recordemos que estaba jugando a préstamo en Australia. Colo-Colo trajo un nuevo lateral izquierdo. Se trata de Christian Riquelme, jugador de 20 años, que llega para este segundo semestre, proveniente desde Everton. En Coquimbo Unido se siguen armando. Esta vez llegaron el delantero argentino Jonathan Baumann, proveniente desde Muchugruna, de Ecuador. Y también llegó el volante ofensivo Ignacio Jara, desde Colo-Colo, donde nunca logró consolidarse. En Unión Española presentaron recientemente al delantero Leandro Venegas, que llega tras un irregular paso por Colo-Colo. El talentoso extremo Francisco Arrancibia llega a la UC por expresa petición del DT Tiago Núñez. Recordemos que Arrancibia venía jugando en Cobreloa. El porteo nacional Laurence Vigoroux deja el Barley de la Premier League. Y llega el Swansea Galés, cuadro que compite en la Championship, donde seguro va a tener más oportunidad de sumar minutos en una liga competitiva como en la segunda división inglesa. Tomás Galdámez va a jugar en Rusia. A la final, el defensor central chileno deja a Godoy Cruz y emprende viaje al fútbol ruso, donde aún no es presentado, pero su llegada es inminente. Jugará en el Krilia, cuadro que defendió alguna vez el portero Eduardo Lobos, en algún momento de su carrera. César Pérez deja a Unión La Galera y emprende rumbo a Argentina, para jugar en Defensa y Justicia. Pérez es un muy buen jugador, con proyección. A sus 21 años venía destacando a Unión La Galera y era de esperarse que lo vinieran a buscar desde el extranjero. Jugará en Defensa y Justicia, un cuadro que ha crecido en los últimos años y que seguro le hará muy bien para adaptarse al fútbol argentino. Charles Aránguiz finalmente va a llegar a la U. A pesar de que aún no está oficializado por el club, para mí es un hecho, es cosa de días o horas que se vaya concretando, para ver nuevamente al príncipe con la camiseta azul. Sería uno de los regresos más esperados de nuestro fútbol. Aunque debemos recordar que Aránguiz no viene en su mejor momento. Ya en Brasil viene en baja por su edad, pero sigue siendo un jugador importante y con presencia en la cancha. Esperemos que se pueda oficializar pronto, porque su llegada sin duda va a darle un plus al campeonato. Algo así como lo hizo la llegada de Marcelo Díaz o recientemente la de Vidal. William Sarcon a Europa Desde que el volante de 23 años llegó al fútbol argentino, su nivel ha sido muy bueno, jugando en Huracán y siendo figura en el equipo. Es un volante que puede ser perfectamente una buena alternativa para la selección. Su gran rendimiento está llamando la atención de clubes europeos. La semana pasada salió el rumor de que el Benfica de Portugal lo quería. Lo cual muchos hinchas se emocionaron con esta opción. Pero hace poco también dijeron que el Nottingham Forest, cuadro histórico en Premier League, lo tenía entre sus deseos. Me encantaría que se concretara su llegada a Europa. Es un buen jugador, que en Argentina viene haciendo las cosas muy bien y se nota. Es un volante con un buen pie, buena salida y también una buena técnica y una buena pegada. Sin duda haber llegado a Argentina le hizo muy bien y ojalá que pueda jugar en Europa en algún momento. ¿Vicente Pizarro a México? Bueno, este es un rumor nada más, aún no se concreta nada, pero de cuando apareció me dio una mala espina. Ir a México siendo un jugador de proyección para mí al menos es retroceder en tu carrera. Pizarro puede llegar lejos, tienen que sacarle más provecho a su carrera, a su juego. Es un muy buen volante defensivo con cualidades súper interesantes como la salida de balón o su efectividad en los pases. Su físico es algo que le puede limitar si tiene planeado, por ejemplo, jugar en Europa. Aún así considero que es mejor que siga jugando en Colo-Colo. Tengo entendido que su representante fue el que le ofreció al Puebla. Ahora, esperemos que Pizarro pueda destacar para que dé un salto de calidad en su carrera y que no termine en México. De verdad, no lo veo allá. ¿Lucas Asadi a la Premier? Asadi está poco a poco retomando el nivel que tuvo en la U. Se sabe que tiene mucha proyección. Con 20 años es un volante ofensivo que tiene mucho talento y un estilo de juego que pocos tienen en Chile. Es por eso que llama la atención del extranjero. Hace poco salió un rumor, que yo personalmente pienso que es humo, de que Asadi lo querían del fútbol inglés. Para ser más preciso, se trata del E-Witch Stone, cuadro que recién ascendió a la Premier League. Es una gran oportunidad para darse a conocer en Europa. Lamentablemente para mí esto puede ser tomado como un humo, ya que Asadi está recién retomando su emprendimiento. Es complicado que lo quieran desde un equipo como de la Premier. Entiendo su proyección y todo, pero siento que le falta demostrar un poco más a Asadi. Para mí tiene un potencial enorme, puede llegar muy lejos, pero le falta un poco más. Creo que ahora en este campeonato, si lo termina bien, quizá alguna oferta buena le va a llegar. Maxi Gutiérrez al Ajax. Este jugador ha sido quizá una de las revelaciones del torneo del presente año. El talentoso extremo que juega para Wachipato y que ha sido importante para el acelero en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, inició siendo un lateral derecho, pero debido a su forma de jugar más agresiva, va al ataque y lo mejor es dejarlo como extremo. Como lateral volante igual, ha respondido de muy buena forma. Además de que es un jugador con buen biotipo, Maxi mide más de 1,80m, lo cual es importante para el estándar europeo. Respecto al rumor o interés del Ajax, sí, podría ser algún interés leve, pero nada más allá. Se quedaría como humo. Pero no descarto que lo hayan visto, que lo hayan seguido. Aún así, tremendo futuro el que tiene Maxi Gutiérrez. Si sigue así, podría dar el salto pronto. ¿Iván Román podría llegar a Bélgica? El joven defensor central de Palestino está viviendo un gran año con los árabes. Con 18 años recién cumplidos, se ha consolidado como titular, donde ya ha disputado partidos de Copa Libertadores Sudamericana. ¿Para qué hablar de su nivel? Ha andado bastante bien. Es por eso que empiezan a aparecer especulaciones sobre su futuro. Anteriormente les conté que lo estaban viendo desde el fútbol de Brasil. Ahora sería Union Saint-Gloéz, cuadro del fútbol belga, que es uno de los clubes más poderosos del país. Una liga donde se suelen potenciar las promesas del fútbol europeo. Por lo que este interés para mí no me suena tan descabellado. Puede pasar. Pero hasta el momento, Román sigue en Palestino. Y cerramos con Ben Brayton, que estaría nada de ser refuerzo del Southampton, de la Premier League. Recordemos que el delantero nacional fichó por el Villarreal la temporada pasada, pero en los primeros seis meses no estuvo a la altura, donde tuvo que salir a préstamo al Sheffield United, donde demostró un buen rendimiento, siendo importante para el equipo. Lamentablemente el Sheffield descendió, y Ben tuvo que volver al Villarreal, donde no lo quieren. Y es muy probable que dentro de estas horas o días se confirme el traspaso. Se confirme su traspaso al Southampton, que juega en Premier League. Esta sería una gran oportunidad para Ben, para que siga creciendo en Inglaterra, ya que ese es su lugar en el mundo, donde mejor se le ve jugando. Y bueno gente, lo vamos a dejar hasta acá. Si el video les gustó, le pueden dar su like. También se pueden suscribir para este canal, en caso de que no lo estén. Para que así no se pierdan la información más importante del mercado de traspasos en Chile. Ahora sí me despido. Adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chau chau. 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 Chau.